La pileta todo ya, la iglesia todo, ¿ya? Celebrando pues el Día del Padre por acá, por el norte, en mi tierra tuyana Estamos con Jenny, hemos venido con la bebé también A celebrar por acá, acá está atrás la pileta Estamos en el parque principal de tuyana La iglesia, qué bonita iglesia Estamos acá con el merciente, mira Listo Wilmercín Wilmer, ven Ya, sigue, sigue Ya, ya, muy bien, chao Chao